Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos hoy para comunicar e informar por los olores que hubo el fin de semana. Sé que hubo muchas quejas. Estuvimos en comunicación por parte de la municipalidad con responsables de la empresa Soy Chu, particularmente el día sábado, que nos informaron que había problemas con la limpieza de las chimeneas y que al comenzar la producción, el mismo calor fue lo que generó el olor que perduró algunas horas. Bueno, tomando el compromiso de que las iban a limpiar, hoy volví a hablar. Bueno, y ya hoy cuando comenzó la producción, por lo menos no se sintieron los olores que hubo el fin de semana. Nada, de nuestra parte venimos reforzando lo que es la comunicación, que me parece que es importante, con la empresa, como para poder también trasladarle a todos los vecinos y vecinas cuál es el motivo por el cual se generan estos olores. Hay un compromiso de parte de la empresa para que se comprometió con las autoridades provinciales competentes para hacer modificaciones que se tengan que hacer. Nosotros, igual de todas maneras, los olores que hubo el fin de semana, yo me comuniqué personalmente con autoridades de OPDS y de la autoridad del agua, que son los dos organismos provinciales que tienen competencia y que tienen la jurisprudencia y jurisdicción para poder actuar sobre estos casos. Carolina, en su momento el OPDS realizó una inspección en la planta de Soichú. ¿En qué situación encontraron precisamente la planta? Bueno, yo no puedo dar mucho detalle, la realidad es que no sé qué fue lo que se observó, pero sí, bueno, sé que hubo, de parte de las dos autoridades, hubo observaciones, modificaciones para hacer, principalmente de la autoridad del agua, con el tema del vuelco de fluentes líquidos al arroyo, y que la empresa está tomando acción y está haciendo, yo estuve también de visita en la planta, y se están haciendo las modificaciones pertinentes para poder modificar el tema de los vuelcos. ¿Los olores solamente vienen de esa empresa, de Soichú, o frigorífico también? Bueno, justamente ayer estuve hablando, en realidad todo el fin de semana, con la gente de la empresa, cada vez que venían los reclamos, o mismo previo a que yo mandara, me han mandado de la empresa, informándome de todos los días, el único día que ellos pudieron detectar que eran los olores fue el día sábado, después estuvieron haciendo monitoreos, y ellos me dijeron que no tuvieron problema en la producción, la realidad es que no sabemos si es realmente solo de Soichú, o a lo mejor de alguna otra industria. Yo vengo igual haciendo un relevamiento, empecé por Soichú, después seguí con Actar, que también están haciendo modificaciones en sus vuelcos, para poder ir acomodando y acondicionando en función de lo que tiene que cumplir la normativa provincial reglamentaria. Una pregunta, ¿puede la municipalidad, lo que está en el exterior de la planta, hacer inspecciones? O sea, lo que corresponde a la vía pública. En realidad, a ver, digamos, todo lo que son las industrias tenemos dos puntos críticos, que son los influentes gaseosos, que son las chimeneas, y influentes líquidos, que son en todo el cordón que tenemos ahí de frigoríficos, vuelcan al arroyo burro muerto. Todo lo que son cuerpos de agua es jurisdicción y tiene autoridad, la autoridad del agua, el ADA, que es provincial. Y lo que es influentes gaseosos y manejo de residuos peligrosos, es competencia de lo PDS. Nosotros del municipio estamos acompañando a las autoridades, pero no tenemos poder de policías, como se dice, para poder tomar medidas. ¿Van a estar las autoridades de lo PDS en estos días? Bueno, ya estuvieron y se está a la espera justamente para ir, van a estar viniendo con frecuencia, porque justamente la idea es ir verificando que las industrias cumplan con los programas de reconversión y de recondicionamiento. Bueno, queríamos aprovechar para informar dentro de lo que es el área, que el retiro de los puntos verdes esta semana se va a realizar martes y jueves, no el día sábado. Y recordarles, por favor, que es solo para residuos reciclables, plásticos, cartón, vidrio, latas, y que por favor no tiren lo que son residuos orgánicos, porque se pierde el fin de poder separar esos residuos. ¿Esto ha pasado este fin de semana? Sí, ha pasado y pasa con frecuencia en un punto en particular, que es el del Parque Tobin, que entendemos a lo mejor que, bueno, al estar en el parque, la gente tira residuos que no son reciclables en esa campana. Por eso la gente también de parques y jardines ha colocado alrededor de lo que es la costanera más tachos para poder disponer ahí, lo que sea orgánico, y solamente en las campanas lo que es reciclable. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!